¡Aca te quería agarrar! ¿Cómo se llama esto? Black Velvet, terciopelo negro. Terciopelo negro. Con esto solo ya alcanza, pero por si no te alcanza, para aumentar el deseo sexual, hay un dispositivo que se hizo famoso en Argentina gracias a la promoción que hizo de él, Carmen Barbieri, evidentemente hay un canje de por medio, pero bueno, en concreto, el chip que cuesta muy caro, porque en realidad no se comercializó en Argentina, no se produce en Argentina, ni se vende en Argentina, es importado, fue colocado a la actriz que está en una edad en que tiene un novio más joven, y dijo yo quiero sentirme más joven, quiero tener más deseo sexual, y la solución que encontró su médico de cabecera fue justamente esto, la implantación de un chip que libera testosterona. Esto es lo más nuevo, porque se sabe que las mujeres cuando llegan al periodo menopáusico necesitan, para mejorar su estado general, estrógenos. Los estrógenos tienen el peligro de poder de generar, en algunos casos, tumores en el útero, en las mamas, por eso tienen que estar muy controlados. La novedad de este chip es que libera testosterona, con lo cual alejaría este problema principal, pero genera otros. Dicen los médicos que no tendría mayores consecuencias. Los otros son la generación del vello, son hormonas masculinas. Es un chip subcutáneo. Así es. Pero ¿en qué parte? En cualquiera. En el brazo. Te lo podés poner en el glúteo. Un parche de nicotina. En la panza. En realidad, el chip venía ya usándose en Estados Unidos, especialmente en hombres. Pero esta es la novedad, que aplicado a mujeres tiene un efecto similar. Yo incluso podría ponerme una impresora, si quiero. Estás al lado para ir largando. Aumenta el deseo sexual. Aumenta en realidad... En principio no tiene contraindicación. Usted sabe que... Salvo el vello. Las hormonas en realidad son el motor de la juventud, entre otras cosas. El crecimiento. No solamente el deseo sexual, sino la memoria, la vitalidad, dormir mejor. Hay un montón de cosas que puede mejorar este chip que en Argentina, insistimos, no se consigue. Hablamos con un sexólogo y después hay más información. ¿Te inyectarías o te pondrías un chip para aumentar tu deseo? No, no, para nada. No, no, eso no. Primero, no lo necesito. Y segundo, que no... Eso es una cosa que... Las escorpianas ya somos... Ya de por sí fogosas y no necesitamos chip. Ya el chip lo tenemos instalado. No, yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Naturales, naturales. Nada aumenta el deseo con cosas... No, no. Nada. La persona. Eso. No algo de afuera. Y no sé, no sé. Sinceramente, no sé. ¿Te da miedo? Y un poco, sí. ¿Por qué? Y porque sí, porque sí. Porque es algo desconocido. ¿Es un tema tabú? No, no. En este momento, de todos modos, yo estoy sola. Así que menos pienso en eso. El deseo sexual es un tema que inquieta a hombres y mujeres, sobre todo después de los 40 años. Para los hombres, el Viagra fue una alternativa. Las mujeres pueden optar por un chip o una inyección que aumenta la libido y enciende la llama de la pasión. En realidad, lo de chip me parece que no es correcto en primera instancia a nivel técnico, porque el chip tendría que ser un elemento tecnológico de otra característica. Esto creo que son hormonas, es una cápsula con hormonas masculinas que se ponen en forma subcutánea y que se va liberando lentamente. Con respecto a la inyección, es algo que ya existe desde hace mucho tiempo, que son los andrógenos que se usan fundamentalmente, por ahí se pueden usar, generalmente se usaba en varones que han perdido el deseo, que ha pasado, digamos, su edad o han entrado en la andropausia, y donde puede haber un déficit de hormonas masculinas. Ahora parece como un boom porque alguien conocido se lo hizo, o sea, lo de la inyección es una cosa ya de mucho tiempo, no es nada nuevo. He visto por ahí los costos que me parecen como demasiado excesivos. No conozco con exactitud el precio de la inyección, pero probablemente la inyección sea mucho más barato que el chip. La consulta al médico es esencial antes de tomar una decisión. Las contraindicaciones suelen ser desagradables para las mujeres y hasta pueden generar problemas en la salud. Uno de los inconvenientes fundamentales es el crecimiento de vello, cosa que a las mujeres no les gusta. Después podría haber algunas otras alteraciones que ya tendrá que tener en cuenta la charla con su médico para ver si es conveniente hacérselo o no. Con los años también llegan las complicaciones. La utilización de geles íntimos puede ser una alternativa para mejorar las relaciones. Esto es importante, no es necesario que el gel tenga ninguna sustancia extraña como se venden por ahí para estimular el deseo, simplemente que favorezca la lubricación. Pero si vamos a tener sexo seguro con la utilización de un preservativo, sabemos que la vaselina destruye rápidamente el preservativo, o sea que tiene que ser un gel de base acuosa. ¿Lo usarías? No. ¿Por qué? Porque no lo necesito. ¿Sigue el deseo latente? Totalmente. Te veo contento. Sí, feliz. Totalmente feliz. ¿No hace falta ni inyección ni chip? Permanentemente me sorprende. ¡Ja, ja, ja!